A continuación presentamos nuestro avance informativo para el episodio número 80. Gobernación del Valle inicia entrega de tarjetas de internet. Sevilla de cara al turismo sostenible y la preservación hídrica. Candelaria inicia reactivación económica. Conocer los canales de atención al contribuyente en Cali B. Biblio Valle amplía servicios para los vallunos. Les contamos cómo fue el logro de la cuarentena voluntaria en el centro de Cali. OMS envía mensaje a los colombianos. Próximamente en Netflix Proyecto Power. Cartago iniciará recuperación del ecoparque El Samab. Min Cultura apoya a pequeños productores de Anserma Nuevo. Asociación Café Región Toro ganador en su categoría. Vive la actualidad cultural de la región en el valluno punto com.